Un saludo para él y para ella Así como te quise, adórate al digo El amor se hace odio, lo comprobé contigo De veras le agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales brillando, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos, te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Tú quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Malditos sean los besos, que tú me diste a mí Maldita las caricias, con las que me viciaste Ando a vivir sin ti Maldito cielo vendo, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte, porque te conocí Malditos sean los besos, que tú me diste a mí Malditas las caricias, con las que me viciaste Ando a vivir sin ti Maldito sea el lamento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí